No hemos hecho, yo creo, lo que habíamos trabajado, incluso ellos han salido más intensos, nos han ganado casi todas las disputas y creo que esa primera parte, pues al final se van 1-0 al descanso, creo que es lo mejor que nos ha pasado porque igual se podrían haber ido con alguno más en el descanso, pero luego es verdad que en la segunda parte hemos reaccionado, hemos tenido un par o tres de ocasiones, creo que claras más que ellos y luego al final ellos te hacen el 2-0 en una jugada rápida, una contra y ya te mata el partido. En la salida del hotel hacia el campo también ha venido muchísima gente a vernos, aquí en el Bernabéu no sé cuántas personas había, pero se notaba mucho y al final darles las gracias por estar siempre con nosotros y nosotros intentaremos devolverles esa confianza. Después tenemos el partido del martes contra el Ebro en Copa que hay que cumplir y luego viene el partido de Liga que lo prepararemos bien, al final es el Sevilla, es un rival que va a estar ahí peleando con nosotros y bueno, con la ayuda de la afición en esta ya creo que iremos a por los tres puntos. Nosotros estamos con la afición, la afición está con nosotros y son partidos, como te digo, importantes, todos, pero bueno, contra el Sevilla al final es un rival que va a estar peleando contigo para esas posiciones europeas y bueno, vamos a trabajar bien para conseguir tres puntos.